Al estar ante tu majestad Tu belleza inigualable Mis palabras siempre faltarán Es tu olor inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, solo a ti Como me podría acostumbrar Tú no dejas de asombrarme Con confianza me puedo acercar Y solo quiero contemplarte Cantamos Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Yo quiero probar y verte Jesús Jesús, quiero conocerte Yo quiero probar y verte Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Solo a ti, Jesús Jesús Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Jesús 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 Tu gloria quiero ver Jesús Tu gloria quiero ver Es nuestro canto Es nuestra oración Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probarte solo a ti, Jesús Yo quiero probarte y verte Jesús, quiero conocerte Yo quiero probarte Yo quiero probarte Yo quiero probarte Vos asuntos a él, solo a ti, Jesús 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero responder a tu grande amor Me entrego mi ser Todo mi corazón te pertenece Señor Todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Y todo mi corazón te pertenece Señor Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, me entrego mi ser A tu grande amor, me entrego mi ser Llegaste a mi vida, fue la salida de mi dolor Hoy, sin merecerlo, soy un reflejo de tu esplendor Me transforma tu verdad, con tu gracia me haces de nuevo De gloria en gloria, de mi rostro, quitas el velo Puedo ver, sé que aunque he fallado Tú me haces de nuevo, tú me haces de nuevo, tú me has sellado Con tu perdón Hoy, camino a tu lado, a darle la mano a quien falló Me transforma tu verdad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria Contemplando tu bondad, con tu gracia me haces de nuevo, de gloria en gloria Contemplando tu bondad, con tualinja, con tu segura me haces de nuevo, de gloria en gloria a ti Contemplando tu bondad, con tu grande amor, con tu amor, con tulineja De mi rostro quitas el velo ¡Oh, oh, oh! Donde estás hay libertad, las cadenas caerán En tu nombre todo lo puedo El que hoy enfermo está, por su llaga sanarás En tu nombre todo lo puedo Escasez ya no habrá, su riqueza es mi verdad En tu nombre todo lo puedo Toda culpa quitarás, Dios tu gracia bastará En tu nombre todo lo puedo Todo lo puedo Donde estás hay libertad, las cadenas caerán En tu nombre todo lo puedo El que hoy enfermo está, por su llaga sanarás En tu nombre todo lo puedo Escasez ya no habrá, su riqueza es mi verdad En tu nombre todo lo puedo Toda culpa quitarás, Dios tu gracia bastará En tu nombre todo lo puedo En tu nombre todo lo puedo Escasez ya no habrá, su riqueza es mi verdad En tu nombre todo lo puedo Toda culpa quitarás, Dios tu gracia bastará En tu nombre todo lo puedo En tu nombre todo lo puedo Fluye en mí Fluye en mí Santo río de Dios Ven aquí Ven aquí Llena mi corazón Llena mi corazón Santo río Santo río de Dios Santo río de Dios Ven aquí Ven aquí Santo río de Dios Quiero más, quiero más de ti Jesús Quiero más, quiero más de ti Jesús Lléname, Espíritu Santo Lléname, cúbreme Espíritu Santo, cúbreme Lléname, cúbreme Santo río de Dios Lléname, cúbreme Lléname, Jesús, lléname Lléname, lléname de ti Oh, 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 oh Espíritu Santo Lléname, cúbreme Lléname, Santo Río de Dios Lléname, cúbreme Lléname, Santo Río de Dios Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia ¿Alguien vino a buscar más de Dios en este lugar? Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Te vengo a buscar Jesús Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname Lléname, lléname de ti Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti Lléname, cruz de herida Lléname, fuente de la guadida Lléname, fuente de la guadida Eres mi deseo Lléname Jesús mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Y que tu presencia llene todo este altar Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este lugar, lléname, lléname, lléname de ti. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Cierra tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, porque todo, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Híselo de nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. 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 Te adoramos oh Dios amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor. No puedo negar que tu paz. No puedo negar que tu paz. Me llena de tu paz. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a mí, te adoramos, oh Señor, tu amor por mí, es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor, cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te sirvo, 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 es por eso que te doy todo mi amor. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta. Con su palabra y con su palabra y con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en el amor. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente No temerá mal al común Y sobre sí Paz y seguridad Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Él es mi amigo fiel Cada vez que puedo conocer más de ti Mi Jesús Me enamoro más de ti Cada vez que puedo conocer más de ti Oh mi Dios Oh mi Dios Tenerlo más en mí Porque cuando puedo conocerte Mi Jesús Mi alma entera a ti clama Todo mi ser a ti te llama Porque cuando puedo conocerte más Jesús Jesús Mi alma entera a ti anhela Y me enamoro más de ti Mi Dios Cada vez que puedo conocer más de ti Mi Jesús Mi Jesús Me enamoro más de ti Cada vez que puedo conocer más de ti Oh mi Dios Tenerlo más en mí Porque cuando puedo conocer de mi Jesús Mi alma entera a ti Mi alma entera a ti clama Todo mi ser a ti te llama Porque cuando puedo conocerte más Jesús Mi alma entera a ti anhela Y me enamoro más de ti 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 Uhhh Oh mi Dios Puedo conocerte en mi Jesús Mi alma entera a ti clama Todo mi ser a ti te llama Porque cuando Puedo conocerte en mi Jesús Mi alma entera a ti anhela Y me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Porque cuando Puedo conocerte en mi Jesús Mi alma entera a ti anhela Y me enamoro más de ti Y me enamoro más de ti Tu belleza inigualable Mis palabras siempre faltarán Es tu olor inexplicable A la luz de tu inmensidad Es tan poco lo que he visto En expectativa y humildad Una sola cosa pido Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti, solo a ti Como me podría acostumbrar Tú no dejas de asombrar Tú no dejas de asombrar Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Yo quiero probar y verte Jesús 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 Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Es el fondo de mi corazón Tu gloria Tu gloria quiero ver Él es nuestro es lo que he visto El sartén Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Es nuestro canto, es nuestra oración Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Solo a Ti, Jesús Yo quiero probar y verte Jesús, quiero conocerte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Yo quiero probar y verte Vamos a ver como sea Solo a Ti, Jesús Solo a Ti, Jesús Solo a Ti, Jesús Yo quiero probar y verte 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 Solo a Ti, Jesús Lo de Dio, Jesús Muchas gracias Lo de Dio, Jesús Al pensar lo que hacer Tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación ¿Por qué no cantas contigo este canto? Y danzarás que la tierra será llena de su gloria Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Es fuerza de ese valiente, levántate y predica En todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz Y será, quien da la tierra de su gloria No dirá, como las amas cubren la paz Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino Sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad Canta conmigo, alza tus ojos Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Es fuerza de ese valiente, levántate y predica En todas las naciones, que Cristo es la vida Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz No, no hay otro nombre, dado a los hombres No, no hay otro nombre, dado a los hombres Es Cristo, es el Señor Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz Y será, quien da la tierra de su gloria Una vez más, vamos a cantar Y será, quien da la tierra de su gloria Se cubrirá, como las amas cubren la paz Aleluya! ¡Aleluya! Toda la tierra será llena de la gloria del Señor Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor Es cierto En todo tiempo, Señor Nuestro corazón te alabará, Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús Confía en ti, Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús Confía en ti, Jesús Confía en ti, Jesús Confía en ti, me has ayudado Con ti, en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en ti, Jesús Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Y mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Oh, sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh, sí, Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, y mi buen Señor. Mi buen Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, mi buen Señor. 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 Al gran yo soy, al quien vive por siempre Al gran yo soy, al quien vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús A Jesús Él vive Ven conmigo y vamos a alabar al Señor Aleluya Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro Projetor y Salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro Projetor y Salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia Venimos en su presencia entrar Cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor Vengan y cantemos al Señor A nuestro Projetor y Salvador Con gracias en su presencia entrar Venimos en su honor Cantemos al Señor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor En su presencia Poder y belleza Poder y belleza El Señor es Rey Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor Hay un gran esplendor Si, 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 señor Es bueno alabar tu nombre Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Lo bueno es alabar, oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Lo bueno es alabar, oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Vamos Bueno es alabar, oh Señor Bueno es alabar, oh Señor Y donde darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, oh Señor Siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabaré Oh sí, Señor, me gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Grande eres tú Grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor